Bienvenidos hermanos, mis amigos, en este momento vamos a matar juntos el canto, el tema de esta campaña es una disperanza, y voy a pedir que se pongan de pie para que muchos los entiendan. La grandeza del amor, el milagro del perdón, son hechos con palabras que nos traen salvación, Si la duda y el dolor, te confunden, no hay razón, decide, aún hay esperanza, aún hay esperanza, Dios quiere salvarte. Si hoy está en tu voz, dale al corazón, aún hay esperanza, Dios quiere sanarte, con amor, de dolor, aún hay esperanza. Si te cansas de luchar, nuevas fuerzas te darán, y un nuevo nacimiento experimentará. Si su palabra es un poder, le impune, a obedecer, decide, aún hay esperanza, aún hay esperanza. Dios quiere sanarte, Dios quiere sanarte, con amor, de dolor, aún hay esperanza. Si hoy está en tu voz, dale al corazón, si hoy está en tu voz, dale al corazón, si hoy está en tu voz, dale al corazón. Si hoy está en tu voz, dale al corazón, si hoy está en tu voz, dale al corazón, si hoy está en tu voz, dale al corazón, de dolor, aún hay esperanza. Aún no hay esperanza Aún no hay esperanza Les invito a inclinar el resto Vamos a orar, Padre que estás en los cielos Alabando sea tu nombre en esta hora Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar Para estudiar tu palabra Queremos invitarte Para que a través del Espíritu Santo Ábrales a nuestros corazones Que ninguna otra influencia, Señor Tenga cabida en este lugar Sino solo la influencia del Espíritu Santo Tocando nuestros corazones Que podamos escuchar tu voz Y que podamos darte el corazón Nos rogamos en el nombre de Jesús Amén ¿Fue esto para cierto? Hablamos de la Biblia, por favor En el Evangelio según San Juan En el capítulo 3 San Juan, capítulo 3 Y vamos a estudiar en esta noche El encuentro de Jesús con un hombre Llamado Nicodemo Esta es una historia que ustedes han leído antes Probablemente Es una historia que han escuchado antes Probablemente Y para ustedes el nombre de Nicodemo Tal vez no es extraño Pero yo quisiera que ustedes entiendan en esta noche Que Nicodemo eres tú Tú que estás en este lugar Y te has venido a encontrarte con Jesús La palabra de Dios dice en San Juan En el capítulo 3, verso 1 Había un hombre De los cariseos Que se llamaba Nicodemo Dignatario de los judíos Este Vino a Jesús De noche Los cariseos Eran Uno de los grupos políticos Religiosos del tiempo de Jesús Había varias Varias acciones religiosas La principal Eran los cariseos También estaban los cariseos Estaban los estribos Estaban también los celotes Y otros Pero el principal grupo Y quien dominaba la iglesia En el tiempo de Jesús Eran los cariseos Y este Nicodemo Era uno de ellos Pero no solo era uno de ellos El relato bíblico dice Que Nicodemo era El principal o uno De los principales De los cariseos Y vino a ver a Jesús Y vino a verlo de noche De noche Porque venía Era muy peligroso Jesús había sido tachado Marcado por los cariseos Como enemigo de su religión Enemigo de su filosofía religiosa Lo veía como alguien Que estaba rompiendo El status quo Que estaba cambiando las cosas No lo habían visto Sin embargo Nicodemo Que lo había visto Probablemente sanar Que lo había visto Probablemente predicar Que lo había visto En el templo Probablemente sacando A los vendedores Tenía en su corazón La certeza De que Jesús Era alguien distinto Tenía en su corazón La certeza De que Jesús Podía hacer algo por él Que su iglesia No había podido hacer Tenía en su corazón La sospecha De que Jesús Tenía algo Que él no tenía De que Jesús Podía darle algo Que su religión No le había podido dar Y tomó una buena decisión La Biblia dice Que él vino a ver a Jesús Y si bien es cierto Que vino a escondida De noche Para que nadie volviera Pero vino a verlo Como han venido ustedes A este lugar Han venido a encontrarse Con Jesús Han venido a escuchar Su palabra Y como a Nicodemo Jesús tiene un mensaje Para ustedes En esta noche Nicodemo vino Y cuando se encontró Con Jesús Dice el verso 2 Le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Las señales Que tú haces Si Dios No está Con él Nicodemo usó Una palabra Interesante La palabra Rabí Un Rabí Era un maestro Pero ustedes notan Que dice Rabí Sabemos que has venido Como maestro Por lo tanto Podemos entender Que un Rabí No era solo Un maestro común Era maestro De maestros Y Nicodemo Con esta frase Estaba enloqueando A Jesús Tratando de ganarse Su confianza Tratando de quedar Bien con Jesús Y de hecho Cuando alguien Le da un erongo A otro Lo más más mal Es que el otro Se lo devuelva ¿Cierto? Si de repente Alguien lo ve a usted Y le dice Tu estilo Está muy bonito Y no habla Que usted le diga El tuyo también Aunque no sea cierto Pero uno Le devuelve El elogio Si alguien le dice Te ves muy bien Y no habla Que usted le diga Tu también te ves bien Porque como humano Tendremos a reflejar Y tendremos a Devolver El odio Con el odio Posiblemente Nicodemo Esperaba Que Jesús Le devolviera El elogio Y le dijera Nicodemo Tu también Eres un buen maestro Pero mis queridos Hermanos y amigos Jesús no Devolvió el elogio Por una razón Jesús le dijo A Nicodemo Habló con Nicodemo Y le dijo No lo que Nicodemo Quería escuchar Sino lo que Él Necesitaba escuchar Y durante esta semana Nosotros hemos tratado Aquí en este lugar De decirles No lo que ustedes Tienen que escuchar No lo que Quizás Les puede ser agradable Al oído Sino Porque ustedes Necesitan saber Vivimos en un mundo Secularizado Donde todo es relativo Vivimos en un mundo Donde incluso La gente dice Que la verdad Es relativa Y que todo depende De como uno lo mira Y por eso Están casi de ser Por eso hay tantas religiones Alguien dijo Que hay tantas religiones Como gente en el mundo Y es cierto De hecho Para cada gusto Hoy Hay una religión Para cada gusto Hoy Hay una iglesia Si usted dice Yo quiero ser salvo Yo quiero ser cristiano Pero me gusta Usar joyas Va a encontrar Otra iglesia Que dice No te preocupes Ven a dejar Como estás a Jesús Y usa tus joyas No hay ningún problema Si usted Quiere ser cristiano Pero me gusta bailar Y brincar Y saltar Y esa es donde se baila Y se brinca Y se salta ¿O no? ¿No sabes? Si usted quiere ser cristiano Pero al mismo tiempo Quiere cantar reggaetón O quiere cantar merengue O quiere cantar bachata No hay problema Hay iglesias Que tienen cantos cristianos Entre comillas Que son bachata Que son merengue Que son reggaetón En fin Si usted quiere Tener dos mujeres Y quiere iglesias Hay iglesias Que le permiten Tener dos mujeres También Si Ustedes cargó Servir Pero es cierto Hay tantas iglesias Que los gustos hay Y muchos Se autoengañan Pretendiendo Que están sirviendo a Dios Cuando en realidad No lo están sirviendo Yo dije ayer Yo dije ayer Que es Más difícil Convencer a alguien De que está engañado Que engañarlo Y por eso Hay tantas religiones sobre Pero también Una cosa es que Alguien te engañe Y otra cosa es que Tú mismo Te engañas Si alguien te engaña Tú podrías hasta Denunciarlo Quejarte Pelear Y decir Te engañaste Pero si tú mismo Te engañas ¿A quién le vas a reclamar? No te engañes Hay una sola verdad Y esa verdad Es absoluta Esa verdad Es Cristo Jesús Cuando Nicodemo Vivo a ver a Jesús Tenía preocupaciones Como la que tú tienes Nicodemo Había sido un hombre De fe Un hombre religioso Toda su vida Había crecido en la iglesia Y ahora era un líder De la iglesia Pero se sentía vacío Sentía que su religión No lo había salvado Sentía que su religión No le servía de nada Yo no sé Si tú te sientes así Yo no sé Si tú sientes Que tu religión No te sirve No sé Si estás cansado De gritos No sé Si estás cansado De forma religiosa La religión Mis queridos hermanos Y amigos No es Como la pinta La verdadera religión Es conocer a Jesús La verdadera religión Es tener una relación Personal Íntima Diaria Con Cristo Jesús Nuestro único Y suficiente salvador Y la verdadera religión Tiene que ver también Con la respuesta Que Jesús le da a Nicodemo Cuando Nicodemo Inicia el diálogo Comienza diciendo Jesús te felicito Jesús te ama esto Estoy seguro Que has venido de Dios Porque nadie puede hacer Lo que tú haces Si Dios no está con él Y Jesús viene Y habla Y cuando habla Ponle el dedo en la llaga Le dice a Nicodemo Lo que él necesita oír Y le dice a Nicodemo ¿Sabes qué? San Juan capítulo 3 Versículo 3 Jesús respondió De cierto De cierto Pedido Que el que no nace de nuevo No puede ver El reino de Dios Miren que es interesante Jesús va y le dice a Nicodemo Nicodemo ¿sabes qué? Tu religión no sirve Si tú quieres entrar En el reino de Dios Tienes que volver A nacer ¿De qué está hablando Jesús? Cuando habló Del nuevo nacimiento ¿A qué se refería Jesús? Cuando le digo a Nicodemo De cierto te digo Que si quieres entrar En el reino de los cielos Tienes que nacer de nuevo ¿De qué está hablando? ¿Alguno de ustedes Comprende de qué está hablando Jesús? Si usted comprende Los felicito Nicodemo no entendía Cuando Jesús le dice Mira Nicodemo De cierto De cierto te digo Que si quieres entrar Al reino de Dios Tienes que nacer de nuevo Dice la palabra Que Nicodemo Preguntó Versículo 4 ¿Cómo puede un hombre Nacer? Siento ya grande Siento ya viejo ¿Podrá acaso entrar En el vientre de su madre Por segunda vez? ¿Y nacer? Nicodemo estaba hablando Del nacimiento Carnal Del que todos hemos Nacido Pero Jesús no estaba hablando Del nacimiento carnal Jesús estaba hablando Del nacimiento espiritual Y aquí les hago una pregunta ¿Le gustaría a usted Entrar en el reino Que Dios ha prometido? ¿A cuánto le gustaría eso? ¡Sí! Sinceramente Porque usted puede elegir Una de las grandes cualidades Del reino de Dios Es que Dios no obliga a nadie A entrar en su reino Él te invita Él te ofrece Pero tú decides Tú puedes elegir entrar o no Tú puedes elegir Querer entrar o no Pero si quieres entrar En el reino de Dios Tienes que volver A nacer Cuando la gente Piensa en el reino de Dios ¿En qué piensan? A ver ¿En qué piensan ustedes Cuando piensan en el reino de Dios? ¿Alguien me quiere compartir Su idea? Cuando usted piensa En el reino de Dios Hermana Gloria ¿En qué piensa usted? Dejar el viejo hombre Y nacer de nuevo Ok Dejar el mismo hombre Y nacer de nuevo Muy bien ¿Alguien más quiere compartir Su idea? Cuando usted piensa En el reino de los cielos ¿En qué piensan? ¿En qué piensan? A ver En la vida eterna En la vida eterna Muy bien ¿Alguien más? Cuando usted piensa En el reino de los cielos ¿En qué piensan? Yo he escuchado un canto Que me imagino Que ustedes le conocen De hecho creo que lo ha cantado Esta semana Que dice Yo quiero andar En las calles de oro Con Jesús Y cuando usted piensa En el reino de los cielos Posiblemente piensa En las promesas de Dios Que viví en un lugar Donde las calles serán De oro ¿Qué es interesante eso? Aquí las calles son de oro ¿No es verdad que sea? Pero aquí serán tres De oro Y el canto dice Yo quiero andar En las calles de oro Con Jesús Y menciona una ciudad La nueva Jerusalén Todo eso está extraído De la Biblia La Biblia dice Que Dios hará Un mundo nuevo Y habrá una ciudad nueva La nueva Jerusalén Y ese mundo Tendrá que haya De oro El mar Será resplandeciente ¿Cómo? El cristal Y ya no habrá Más muerte Ni llanto Ni clavor Ni dolor Ni divorcios Ni robos Ni engaños Ni mentiras Porque Dios Va a hacer todo Todo el mar Usted no tendrá Que preocuparse Por ponerle rejas A su casa Porque aquí los ladrones No entrarán Usted no tendrá Que andar Agustiando Y preocupado Pensando ¿Y qué voy a comer? Porque dice la palabra De Dios Que Dios Tendrá Todo lo necesario Para nosotros Será un lugar Maravilloso Será un lugar Hermoso Llenos de paz Llenos de felicidad Será totalmente Diferente Al mundo Que estamos viviendo Hoy Así lo describe La Biblia ¿Le gustaría Usted vivir En ese mundo? ¿Le gustaría? ¿A cuánto le gustaría Que no veas Un hombre de la cara? Porque fue un buen grupo Que no le gustaría Deja de allá Bien Vivir En ese mundo Es posible Es posible Primero Porque Dios Lo ha prometido Y él siempre cumple Sus promesas Segundo Porque para entrar En ese mundo Nuevo Para vivir En ese reino La entrada Es gratis Usted no tiene Que pagar No tiene Que pagar Nada La entrada Es Gratis Y Tercero Porque hay lugar Para todos En el reino Para cuántos Para todos Para todos En este mundo Hay lugares Que son exclusivos Donde no todo el mundo Puede entrar Hay clubes Clubes de vacaciones Donde solamente Los socios Pueden entrar Y usted a veces Menos anuncios Y dice Me gustaría ir a ese lugar Pero si usted no es socio No puede entrar Hay inclusividad Hay En este mundo Lugares Donde usted no puede visitar A menos que usted tenga Cierto Cierto nivel El mundo hace diferencia Entre una persona Y otra Pero delante de Dios Todos somos iguales Todos tenemos el mismo Valor Cuando alguien te diga Que tú no vales nada No le creas Tú vales mucho Para Dios Tú le costaste A Dios La sangre De Cristo Jesús Y el amor de Dios Está grande por ti Aunque nadie más Te ama Él Te ama De todo corazón Cuando Jesús Le dice a Nicodemo Tienes que volver a nacer Que estaba sentando En las paces Del reino ¿Quieres entrar En el reino? Sí Dio Nicodemo Entonces Tienes que nacer De nuevo Cuando Nicodemo Pregunta Señor Pero aquí hay Que hay sangre ¿Cómo puedo meterme Al vientre de mi madre Y nacer de nuevo? Jesús Que es toda paciencia Que es toda bondad Que es todo amor Le explicó Y dice la palabra De Dios Que Jesús Le respondió Le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no nace Del agua Y no el espíritu No puede entrar En el reino De Dios Lo que nace De la carne Carne es Pero lo que nace Del espíritu Espíritu es No te maravilles Porque yo no estoy Hablando de nacer De nuevo Carnalmente Yo estoy hablando De nacer De nuevo Espiritualmente Nacer del agua Y nacer Y nacer por El espíritu Algo que no se puede Entender Como el viento Que sopla Oye su sonido Pero no sabe De donde viene Ni a donde va Es algo que tu No puedes controlar Es algo que tu No puedes producir Por ti mismo Es algo que el Espíritu Santo Produce en tu vida El nacimiento Espiritual Nacer del agua Nacer Del espíritu Del agua Por medio del bautismo Del espíritu Porque Dios promete Poner su espíritu En tu corazón Para que el dirija Tu vida Hermana Gloria Hablaba Del viejo hombre Y del nuevo hombre Y el asunto Es que cuando tu Vienes a Jesús Y te bautizas El pone su espíritu En tu corazón Tu naces De nuevo Y Pablo Explicando Lo que la hermana Gloria Tal vez quiso decir Dice en 2 Corintios 5.17 De manera Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Vienes Pasaron Dios promete Hacer todo Todo nuevo Todos tenemos Un pasado Todos Y en ese pasado Hay cosas tristes Algunos de nosotros Que estamos aquí Probablemente Experimentamos Maltrato físico De niños Fuimos maltratados Golpeados Golpeados Dejados Casi que Esclavizados En algunos casos Otros posiblemente Recibieron Maltrato emocional Fueron humillados Fueron denigrados Otros posiblemente Fueron abusados Sexualmente Siendo niños Y esas marcas Están contigo Todavía hoy Y eso te duele Eso te hace sentir mal Te hace sentir Que no vales nada Mi querido Jesús Promete cambiar eso Jesús promete Cambiar Tu llanto En alabanza Jesús promete Cambiar tu tristeza En gozo Pero no puedes seguir Arrastrándote En el polvo Pero no puedes seguir Arrastrándote En la miseria De este mundo Necesitas Venir a Jesús Necesitas Encontrarte Con Él Necesitas Hablar con Él Necesitas Escuchar Su voz Necesitas Entender Que tienes que Volver a nacer No me preguntes Cómo es eso Nicodemo No entendió Todavía Jesús Le explicó Y lo siguiente Que Nicodemo Hizo fue preguntar Cómo puede Hacerse esto Cómo es Que alguien Puede nacer De nuevo Cómo es Que el pasado Se puede Borrar Para siempre Y comenzar Una vida nueva Si me preguntas A mí Yo no sé Cómo es No sé Cómo ocurre Pero sí sé Que ocurre Porque Cristo Cambió mi vida Porque Cristo Cambió mi pasado Porque Él me dio Una nueva oportunidad Y también te la puede Dar a ti Solo tienes Que venir a Él Solo tienes Que aceptarlo a Él Solo tienes Que decidirte Por Él Solo tienes Que entregarte A Él Y Él hará El milagro Hay mucha gente Que va a la iglesia Esperando ver milagros De hecho hay gente Que cree Que cuando hacen Un show En una iglesia Y de repente Dicen No cojo Que caminen Entonces la gente Dicen Ocurrió un milagro Pero muchas veces Como dice Jesús Los verdaderos milagros Es cuando un pecador Arrepentido Le entrega su vida A Cristo Jesús El mayor milagro Es cuando una persona Decide Entregarse a Cristo Y ser bondizado Entonces Ha ocurrido un milagro Porque eso lo opera El Espíritu Santo En tu corazón Porque es una decisión Que tú tomas Claro que sí Pero es una decisión Producida Por el Espíritu Santo Porque es Él El que obra en nosotros El querer Y el hacer Su buena voluntad Porque el querer El bien No está en nosotros Nosotros no somos malos A nosotros nos gusta el mal A nosotros nos gusta pecar Porque es nuestra naturaleza Y solo podemos vencer Ese viejo hombre Esa vieja naturaleza Trayéndola a Cristo Jesús Y Él promete Reitero Transformar tu vida Él promete Hacer un cambio En tu vida Él promete Que nazcas de nuevo Pero mi querido Para nacer de nuevo Tienes que morir Y eso es lo interesante Del nuevo nacimiento En el nuevo nacimiento No te metes al vientre De tu madre Para salir otra vez En el nuevo nacimiento Te mueres Para poder volver A nacer Es como cuando siembras Una semilla La pones en el suelo ¿Y qué le pasa a la semilla? Se muere Se descompone Pero por un milagro Por algo que ningún agricultor Puede explicar Por algo que ningún agrónomo Puede explicar Por algo que nadie puede explicar La semilla germina Y comienza a salir De una ramita Y crece Y le salen hojas Y crece Y sale más hojas Y más ramas Y luego sale una flor Y la ramita produce Frutos Del mismo modo El ser humano Para poder vivir Una vida nueva Tiene que morir Dejar Que Jesús Cambie su vida Dejar El pasado En el pasado Entregar Su dolor A Jesús Entregar Sus luchas A Jesús Y morir Y entonces Por un milagro En tu vida Comenzará a surgir Un nuevo anhelo Un nuevo deseo Nuevas ideas Nuevas aspiraciones Una nueva visión De las cosas Y que serás Y llegarás a ser Un árbol Frondoso Y darás fruto Para una gloria De Dios La Biblia Hablando del fruto Del cristiano En Gálatas Capítulo 5 Habla del fruto Del cristiano Pero también Habla del fruto De la carne Y cuando la Biblia Describe Altos tipos De frutos Usted puede ver Claramente La diferencia El apóstol Pablo Hablando del fruto De la carne En Gálatas Capítulo 5 En el versículo 18 En el 19 Perdón Dice El manifiesto son Los frutos De la carne ¿Qué son? ¿Cuáles son? Adulteria ¿Qué más? Vordicación Inmundicia Lemuria Idolatría Hechicerías Enemistades Lentos Celos Iras Contiendas Homicidios Borracheras Envillas Orgías Y cosas Semejantes A estas Esta lista Que Pablo Menciona Me describe a mí Y te describe a ti Porque todos Hemos pecado ¿Hay alguien en ti Que nunca ha pecado? Todos Hemos pecado Algunos En borracheras Otros En hechicerías Otros Con celos Con envidias Con homicidios Con robos Con adulterio Con fornicación Todos Hemos pecado Alguien dijo Y creo que lo dijo Con mucha razón Que todos Amamos al pecador Hasta que no sabemos Cuál es su pecado Vemos a las personas Y vemos su cara Pero no conocemos Su corazón Solo Dios Lo conoce Porque ni siquiera Tú conoces Tu corazón La Biblia dice En Jeremías Que el corazón Un humano Es engañoso Y perverso Y pregunta ¿Quién? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios Conoce tu corazón Y tu corazón Y el mío Son perversos Llenos De este tipo De frutos Pero entonces Pablo hace Una conexión Interesante Y pasa a explicar En el versículo 22 Dice él Pero el fruto Del espíritu Es Amor ¿Qué más? Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay No hay que ir De alguna manera Nosotros hemos experimentado También el fruto Del espíritu Porque de repente Usted ha hecho Un acto bondadoso O de repente Usted ha dicho A alguien que lo ama O ha sentido amor Solo que el amor No es lo que nosotros Pensamos A veces creemos Que el amor Es un sentimiento Esa pasión Que usted siente Pero el verdadero amor Es una planta De origen celestial Solo Dios puede Producir amor Porque Dios es Amor El amor Verdadero Es Dios Y solo pueden Amar verdaderamente Los que aman a Dios ¿Qué podemos hacer? Tenemos un conflicto Están los frutos De la carne Están los frutos Del espíritu En otras palabras Hay dos tipos De personas En este momento Los que viven En la carne Y los que andan En el espíritu Al final Los que viven En la carne Perecen Porque la paga Del pecado Es la muerte Y los que andan En el espíritu Viven Porque la vida Verdadera Está en Cristo Jesús La pregunta es En esta noche Todos somos creadores No nos podemos sacar Ninguno Y todos hemos Experimentado Estos frutos Cualquiera de ellos O más de uno de ellos O todos ellos La pregunta es ¿Te gustaría Cambiarte de mano ¿Te gustaría Cambiar de lado Del lado De la carne Al lado Del espíritu Del lado Del mundo Al lado De Jesús Cambiar De mundo ¿Te gustaría Eso? ¿A cuánto Le gustaría Experimentar un cambio En su vida? Levanten la mano Quiero ver su mano Levantada Tengo una buena noticia Para usted La buena noticia Es que ese cambio Es posible Si tú le entregas Tu vida A Cristo Jesús La mala noticia Tengo una mala noticia También La mala noticia Es que si no le entregas Tu vida a Jesús Tu vida nunca Va a cambiar Tu cambio Nunca va a ocurrir Porque solo Jesús Puede transformar Las vidas Yo dije A principios de semana Y lo digo hoy Las iglesias No cambian las vidas Las iglesias Son hospitales Donde los enfermos bien Para ser transformados No son santuarios Ni museos de santos Sino salas de emergencia Donde usted llega herido Sangrando Y tiene que ser atendido Restaurado El médico divino Es Jesús El médico no es el pastor Ni son los líderes De la iglesia El médico es Jesús Yo quiero orar En esta noche Por aquellos Que quieren experimentar Un cambio en su vida Y que están dispuestos A entregarle Esa vida dañada Esa vida llena De orgullo Esa vida llena De celos De envidia De borracheras De homicidio De adulterio De fornicación A Cristo Jesús Para que entonces Él la cambie Por una vida llena De gozo De paz De paciencia De bendignidad De felicidad La oferta Es para todos Pero como dijo Pablo Todos corren Pero solo uno Se lleva El premio Así pasa en la carrera Todos corren Pero solo uno Llega al primer lugar Y se llega el premio La buena noticia O la otra buena noticia Esta noche es Que en la carrera espiritual Todos los que corran Y llegan a la meta Reciben el premio Y el premio Es el mismo Para todos Vida eterna En Cristo Jesús Quisiera pedir a Jesús En esta noche Voy a pedir Que en este momento Se pongan de pie Solamente Los que desean Experimentar un cambio En su vida Solamente Si tú no quieres No te pongas de pie Pero si tú quieres Experimentar un cambio En tu vida Ponte de pie En esta noche Yo quiero orar Por ti Quiero orar Invitarte Para que simbólicamente Vengas conmigo Aquí al altar Y le traigas Tu vida a Jesús En esta noche Yo no soy Jesús Pero hablo en su nombre Y en su nombre Quiero invitarte A que te pongas de pie Y vengas conmigo Al altar Le traigas Tu vida Podrida Jesús Le traigas Tu dolor A Jesús Tus celos Tus envidias Tus borracheras Tus adulterios Para que transforme Tu vida Y te dé paz Gozo y felicidad ¿Alguien quiere venir En esta noche? Póngase de pie Y ve Los pasos Que tiene que dar Los pasos de fe Y venga al altar Yo sé que a algunos Les cuesta Venir desde allá atrás Tal vez piensan Me van a ver Me van a mirar No te preocupes Por lo que otros Puedan pensar de ti Preocúpate Porque Jesús Te está llamando En esta noche Porque te ama Y porque quiere cambiar Tu vida Hoy Hoy Es el día De oportunidad Hoy Es el día De salvación Algunos ya han venido En noches anteriores Pero hoy Pueden venir de nuevo Porque este es un asunto De todos los días Todos los días Yo necesito Entregarle mi vida A Cristo Jesús Quisiera pedir A levantar conmigo En esta noche El Señor El Señor Te está llamando Si oyes su voz Dale Dale tu corazón Hace rato Pregunté ¿Cuándo quieren cambiar La vida? Muchos levantaron la mano Pero ahora no los veo ¿Qué pasó? ¿Ya no quieren? ¿Ustedes creen Que su vida va a cambiar Solo diciendo Yo quiero que cambie? Hay una parte Que tú tienes que hacer Pedir a Jesús Por favor No te engañes Tú no puedes cambiar Ya lo has intentado Ya has fracasado Has prometido Que nunca más Lo volvías a hacer Y lo has vuelto a hacer Has prometido Que nunca más Ibas a tocar eso Y lo has vuelto a tocar Has prometido Que nunca más Ibas a fornicar Y lo has vuelto a hacer Tú no puedes cambiar Como el hombre de ayer Del estante Él no podía caminar solo Él necesitaba Que un poder fuera de él Transformara a sus miembros Y Jesús transformó su vida Y entonces pudo caminar Dios te está llamando En esta noche Si oye su voz Venga Jesús en esta noche Al venir a Jesús Al venir al altar En esta noche Y venir a orar Estará dándole a Jesús La oportunidad De entrar a su corazón Él dice Yo estoy a la puerta Y llame Si alguno oye mi voz Y abre la fuerza Entraré en su casa Y me voy a quedar ahí ¿Te gustaría que Jesús Entra en tu vida? ¿A cuánto le gustaría Que Jesús entre a su vida? Póngase de pie Lo que le gustaría Que Jesús entre a su vida Por favor Póngase de pie Si te gustaría Que Jesús entre a tu vida Ponte de pie Ese versículo Es bien conocido Si yo estoy en la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entra él ¿De qué puerta Está hablando este versículo? Esa puerta Es la puerta De tu corazón Pero esa puerta No tiene manija No se abre por fuera Esa puerta Solo abre Por dentro Y Jesús dice Estoy tocando Estoy tocando Jesús no va a entrar A menos que tú Hagan la puerta Él no te va a obligar No te va a obligar Él solo te dice Hijo dame tu corazón Abre la puerta Y si abres la puerta Yo voy a entrar Al ponerte de pie Has dicho Yo quiero que Jesús entre ¿Ok? Perfecto Entonces abre la puerta Abre la puerta Y venir aquí al altar Ahora Y decirle Señor Señor aquí estoy Te abro mi vida Abro la puerta De mi corazón Entra Jesús Te advierto algo Si Jesús entra Las cosas van a cambiar No podrán seguir Siendo igual El problema con algunos Es que dicen Si yo quiero que Jesús entre Pero no quieren que la cosa cambie Quieren seguir igual Si sigues igual Te vas a perder Porque los que van tras el mundo Se pierden en el mundo Pero los que vienen a Jesús Tienen vida eterna Voy a invitar Una vez más Ahora que están de pie Creo que es más fácil Te digo Ya están de pie Solo venir a caminar ahora Quisiera venir conmigo A la tarde mamá ¿Quién es el primer valiente? O la primera valiente Que va a venir Diciendo al Señor Señor aquí estoy Ya viene una valiente Que Dios te bendiga Aquí estoy Jesús Entra en mi vida Transforma mi corazón Que Dios te bendiga Yo de otra valiente más Al principio dije Que hay lugar para todos Si todos quieren venir No se preocupen Aquí hay lugar para todos El corazón de Dios Es así de grande Que Dios te bendiga El corazón de Dios Es así de inmenso Y todos cabemos en Él Que Dios te bendiga Los que un día Los que un día Le abrieron la puerta a Jesús No se han arrepentido Cuentan que es maravilloso Cuentan que hay gozo Hay paz Hay felicidad Plena En Cristo Jesús Vengan Hay lugar para todos Voy a dar tiempo Para que usted venga Mientras Escuchamos nuestro plato tema Aún hay esperanza Este canto Lo elegimos a propósito Porque el canto Te dice Hay esperanza Abre tu corazón Si oye su voz Abre tu corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga El Señor te está llamando Vamos a abrir Ese espacio de tiempo Mientras suena Nuestro plato tema Para que todos Aquellos que quieran venir Vengan Hay espacio para todos No importa Donde estés En este lugar Si hoy es la voz de Dios Dale tu corazón Dale tu corazón A Jesús Aprovecha Que aún no hay esperanza Un día La puerta de la gracia Se cerrará Y ya no habrá más oportunidad Hoy es el día De oportunidad Hoy es el día De esperanza Que Dios te bendiga Solo Cristo Puede cambiar tu vida Solo Él puede perdonar Tu pecado Es posible que nadie Más cree en ti Que todos piensen Que eres un falso O una falsa Que todos piensen Que no vales nada Pero para Dios Tú eres lo más valioso Que hay en este mundo Dios quiere salvarte Pero tienes que pedir a Él Si oyes su voz Dale el corazón A Jesús En esta noche Escucha la voz de Dios Él quiere sanarte Con amor Porque solo el amor Está para transformar Los corazones Quisieras pedir a Jesús En esta noche Y Él te está llamando Quizás estás cansado De este mundo De luchar El Señor te va a dar fuerza Nueva fuerza Venga Jesús En esta noche Si quieres nacer de nuevo Venga Jesús En esta noche Y Él te está llamando ¿Puedes oír su voz? ¿Pisieras pedir a Jesús En esta noche? Venga Jesús Y Él te está llamando Decílete Aún hay esperanza Dios quiere salvarte Él te está llamando Y hay lugar para ti En el reto de tu cielo En un mundo mejor Pero tienes que pedir a Él Tienes que sacudirte Decidirte Y decirle Señor Aquí estoy No soy nada No hago nada Pero aquí estoy Tómame tal como soy Pon esperanza en mi corazón Pon paz Pon bondad Pon gozo Quita los minutos de la carne Si ya no quieres seguir viviendo En la carne Entonces ven a Jesús Y Él hará una transformación En tu vida Si hay algún valiente Alguna valiente más Que quiere vivir al Señor Él quiere salvarte Pero no te va a obligar Dios no obliga a nadie A nadie Apocalipsis dice que El agua de vida Está disponible gratis Para todo aquel Que quiera Y esa agua de vida Es Cristo Jesús No le digas que no a Dios Porque en este mundo Solo hay dos caminos Uno que lleva al reino de los cielos Y otro que lleva A la perdición Solo hay dos señores Jesús Jesús Y Satanás Y Jesús dice que no es conmigo Contra mí es Cuando le dice que no es Jesús Le está diciendo que sí al diablo ¿A cuánto le gustaría que el diablo Entre a su vida? ¿A cuánto le gustaría que el diablo Entre a su vida? Pues déjame decirte Que cuando no permite que entre Jesús Está permitiendo que el diablo entre Así de simple Es posible que tú digas Pastor no Yo no quiero nada Como el diablo Y le hagas la cruz al diablo Pero eso no sirve de nada El diablo no se avienta Porque tú le hagas la cruz Y el diablo se avienta Cuando tú vienes a Jesús Y si tú vienes a Jesús Satanás dice Él es mío Él es mío ¿Cuántos son del diablo En esta noche? Quiero ver La mano levantada Los que son del diablo Usted dirá No yo no No yo no soy del diablo Yo soy de Dios Pues mire Jesús dijo claramente Que si usted no está con Él Entonces está en contra de Él No hay No hay un lugar neutro Que diga Bueno Pastor El problema es que yo No estoy con el diablo Pero tampoco estoy con Dios Yo estoy aquí Aquí estoy Pues no Pues fíjense que no Usted o está con Jesús O está en su contra Ahora me pregunto ¿Cuántos quieren estar del lado de Jesús? Entonces vengan conmigo al altar Demuestrenlo Vengan al altar en esta noche Y pónganse del lado de Jesús Jesús dice que cuando Él venga en Goya Van a separar el mundo en dos grupos Un grupo a la derecha Y un grupo a la izquierda Los de la derecha Irán al reino de los cielos Los de la izquierda Irán al fuego eterno ¿En qué rumbo quieres estar tú? ¿En el de la derecha? ¿O en el de la izquierda? ¿También tú piensas? Bueno Pastor Que ya yo acepté a Jesús Pero si ya aceptaste a Jesús Y estás luchando con algún fruto de la carne En tu vida Ven a Jesús en esta noche Y traele esa lucha Para que Él te dé la victoria Sobre el pecado Créanlo usted o no Solo hay una oportunidad De salir vivo de este mundo Es de la mano de Jesús De la mano de Jesús Decídete Aún no hay esperanza Dios quiere salvarte Hermano mío Y voy a hablar con los hermanos De la iglesia ahora Si hay un amigo Que está cerca de usted Usted lo conoce Y usted quiere que él se salve Invítelo a venir Y tráigalo Venga con él Acérquese a él ahora En este momento Y dile Mira yo te amo Jesús te ama Dios quiere salvarte Yo voy a caminar contigo Camine con él Y tráigalo al altar Tráigalo en el nombre del Señor La Biblia dice Fuerza los centrados Con amor Con amor Díganle a ese amigo Que está cerca de usted Si hoy hay la boca De corazón Ven yo te voy a acompañar Tráigalo a Jesús En esta noche Porque aún hay esperanza Aún hay oportunidad No se peguen Uno con otro Pero vengan En el nombre del Señor Vengan a Jesús Hoy puede ser Su último llamado Usted puede irse A casa hoy Y morir Y morir Y morir sin esperanza Porque los que mueren Sin Cristo Mueren sin esperanza Pero el que muere En Cristo Resucitará En la primera En la primera resurrección ¿Alguien quiere vivir Pero si usted no viene? El Señor no puede hacer nada Por usted Nada puede hacer Del Señor Vamos a hablar Vamos a inclinar El rostro Si usted No quiere venir Pero ahí Donde está Usted quiere levantar Su mano Y decirle Señor Aquí estoy Entra mi vida Hágalo Hágalo En este momento Vamos a hablar Padre que estás en los cielos Te damos gracias Por tu amor Y por tu misericordia Gracias porque A su tiempo Jesús murió Por nosotros Y hoy hay esperanza Para todo aquel Que cree Este curso de amigos Que han venido al frente A creímos en Jesús Señor aumenta su fe Recibelos Abrázalos Sánalos Restauralos Dale su fe en el corazón Bendice a aquellos Que están de pie Y batallando Y que no han venido Pero que En el fondo De su ser Anhelan la salvación Señor Solo tú Lo puedes Venga el ser Y solo tú Lo puedes transformar Lo ponemos En tus manos De amor Y nos ponemos A nosotros mismos En tus manos Para que tú Nos transformes Y nos des Un nuevo corazón Gracias Señor Porque Jesús murió Para que tengamos vida Gracias porque Aún no hay esperanza Y esa esperanza Es Cristo Jesús Señor Te abrimos el corazón Entra en Él Quédate a vivir en Él Y permítanos Caminar contigo aquí En las calles de Lodo Para poder caminar Contigo allá En las calles de Oro En el reino de los cielos Danos tu paz En esta noche Danos tu bendición En el nombre de Jesús Amén El Señor Les bendiga Buen noche para todos La invitación es para mañana Voy a pedirle A los que pasaron al frente Que se quede conmigo Tres minutos ¿Les parece? Voy a pedir que tal vez Me le den los asientos Aquí adelante Yo quiero conversar Con ustedes Y se sientan Con los benditos Aquí por favor Y no se me vayan No se me vayan Les regalando los asientos A ellos Para que ellos Se puedan sentar aquí En la primera En la primera silla Y cuando termine el programa Y ya El pastor va a cerrar Ustedes se llenan Los amigos Están aquí y acá No se me vayan Los amigos que pasaron al frente Muy bien hermanos Si estamos en tiempo Para orar Despedirnos No se me vayan No se me vayan No se me vayan Porque no se me vayan Solo queremos Conversar con ustedes Detallitos En el pastor de la cruz Muy bien Padre te damos gracias Porque calmaste La lluvia Porque nos has traído Hasta aquí una noche más Y porque en tu palabra Estamos seguros Que ha caído En el terreno fuerte Amén Que pueda dar frutos Para la vida eterna Aún mañana es última noche Que podamos hacer Cada miembro El esfuerzo De traer Nuestros invitados Para que vengan Escuchar Palabra de Dios Hoy vamos a nuestros hogares Pedimos que nos lleves Con paz y bendición Y lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Muy bien Estamos despedidos Solo el campeón de la cruz Queda aquí conversando Con ellos Yo quisiera Medicar con los ancianos Y con los líderes De la suerte Ancianos Y de la iglesia Y los vecinos Escucha Y de la iglesia ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! Gracias por ver el video. 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 Gracias.